Durante la edad dorada de la piratería, son famosas algunas batallas, saqueos y robos llevados a cabo por figuras destacadas de la época, como William Kidd, Barba Negra o Bartolomeo Robert. Sin embargo, la historia de Mary Reed y Annie Bonny, dos jóvenes que desafiaron las normas de género y se convirtieron en dos de las pocas piratas mujeres de renombre de la historia, que navegaron, combatieron y asaltaron como parte de la tripulación del capitán, Jack Raja. Al igual que la mayoría de las biografías sobre piratas que conocemos, la historia de Mary Reed y Annie Bonny proviene en gran medida del libro Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, escrito por Charles Johnson, un seudónimo utilizado por el desconocido autorreal, aunque se cree que fue el periodista Daniel Defoe. Publicado por primera vez en 1724, el libro ofrece una visión detallada de las actividades criminales, aventuras y destinos de piratas icónicos. Aunque parte de su contenido puede ser exagerado, la mayoría de los datos han sido comprobados por historiadores, influyendo en la percepción popular de estos personajes y contribuyendo al mito y la leyenda que rodea a los piratas. Según esta obra, Mary Reed nació en Plymouth, Reino Unido, alrededor de 1690. Llegó al mundo en condiciones de pobreza, razón por la cual su madre la vistió como un niño después de la muerte de su medio hermano para poder seguir cobrando la pensión de su padre, quien era soldado, engañando incluso a su propia familia. Para no perder la pensión, la madre continuó con el engaño a lo largo de los años. Para cuando era joven, ya había conocido las ventajas de ser percibida como un hombre y decidió forjar su camino en la navegación y combate con identidad ficticia, aprovechando las oportunidades que como mujer le serían prohibidas. Inició como criado, luego sirviente en un buque de guerra británico y finalmente como soldado. Por su parte, Annie Cormac nació a finales de la década de 1690, cerca de Cork, Irlanda. Pero con una vida dura, emigró con su familia a la actual Carolina del Sur. En su juventud, huyó de la casa familiar en desacuerdo por un matrimonio que su padre le quería imponer. Para luego casarse con John Bonny, un antiguo pirata retirado y perdonado por el gobernador de las Bahamas. Sin embargo, su nueva vida le resultó demasiado limitante, por lo que en agosto de 1719, dejó a su esposo y se unió a la tripulación del pirata John Raham, también conocido como Calico Jack, de quien se había convertido en amante años antes, pese a la negativa de sus compañeros de tener a una mujer en la tripulación, pues lo consideraban de muy mala suerte. En 1719, Mary Reed y Annie Bonny se conocieron. Mary, previamente capturada por piratas, se unió a la tripulación tras recibir la famosa sentencia de unirse o morir. Su camino a la piratería coincidió con Annie Bonny en la tripulación de John Raham. Aunque se han tejido muchas leyendas sobre su relación romántica, poca evidencia respalda esas afirmaciones, pues estos datos generalmente quedaban fuera de cualquier registro. Lo cierto es que combatieron juntas en la balandra William, usando atuendos masculinos en la batalla donde eran temidas por su brutalidad y manteniendo su identidad femenina en otros momentos a bordo. En septiembre de 1720, el gobernador de Bahamas emitió una orden de arresto contra Calico Jack y su tripulación, en la que Mary Reed y Annie Bonny eran declaradas enemigas de la corona de Gran Bretaña. Al mes siguiente, el corsario Jonathan Burnett sorprendió y arrestó a todos los piratas tras localizar su barco. Según la versión del capitán Charles Johnson, durante el ataque, Calico Jack y el resto de los hombres se ocultaron bajo la cubierta debido a su embriaguez, dejando únicamente a Mary Reed, Annie Bonny y otro hombre para resistir. Fueron llevados a juicio en Jamaica, enfrentando cargos de piratería. A pesar de declararse inocentes, la abrumadora evidencia en su contra y la falta de defensa resultaron en la condena de toda la tripulación. Así, Mary Reed y Annie Bonny se convirtieron en las primeras mujeres en ser culpadas y condenadas por piratería. A finales de noviembre de 1720, los hombres enfrentaron la orca. Por otro lado, las mujeres argumentaron su embarazo, lo cual se confirmó en el tribunal y les otorgaron un indulto temporal. Según las leyes de la época, no se ejecutaban a mujeres embarazadas, ya que el feto se consideraba inocente a pesar de la culpabilidad de la madre. En la primavera del año siguiente, Mary Reed murió ante una fiebre intensa, tras lo cual Annie fue liberada, posiblemente por la influencia de su padre y regresó a Carolina del Sur, donde pasó el resto de sus días abandonando la vida de pirata. En un mundo donde las convenciones de género eran rígidas, dos piratas se convirtieron en leyenda y no fueron las únicas.